Estoy haciendo el baile de like, porque sé que en este video si me gané mi like, si me lo gané, me lo gané, me lo gané Y Dios bendiga a todo el que está mirando a lo que vinimos, mi canal Zapata de este lado, el que siempre le da gracias a Dios que lo mantiene en pie vivo y respirando Esta vez me uní con mi hermana Juanita Malmo, del canal Lo que Trae Juanita Y estamos haciendo una serie de videitos cortos, titulados, Navidad para Todos En este proyecto lo que pretendemos hacer es una serie de videitos cortos, rápidos y súper reciclados Para que todo el que sea ser humano y esté sobre la faz de la tierra y de ser poner un adorno navideño en su casa pueda hacerlo En el link o en la descripción de este video le voy a dejar el link de mi hermana Juanita Lo que trae Juanita ya tiene una serie de videos navideños bellísimos para chuparse los dedos Y a Carlota está nerviosa porque hoy tenemos una espectacularidad de árbol Miren con qué, con esto, no puede ser, sí con esto Con qué más, con esto, con qué más Con esto, un pedazo de tubo de PVC Así que no se diga más Y ya me actúo el que respire y dígale que al aire, a lo que vinimos, ya tiene un nuevo video Así que no se diga más Y vamos a lo que vinimos Y mírenme por acá lo que tengo Por acá tengo una manteca roja Que va a pasar a ser navideña Por acá tengo una sábana, un pedazo de tela, color verde Esto usted lo puede hacer del color que usted quiera Pero yo conseguí esto verde Y lo voy a hacer verde Por acá tengo unas flores que son como semi navideñas No son muy navideñas, pero son semi navideñas Y la va a pasar a ser navideñas cuando le explique lo que vamos a hacer Y por acá tengo una estrella Que me la encontré en una funda que tenía por ahí Y le agregué esto aquí abajo Le voy a explicar cómo le agregué Por acá tengo cinco luces LED Que me las regalaron en una actividad en la cual ayudé a hacer una decoración Y me regalaron eso Y por acá tengo un adornito navideño Y tengo otra cuestioncita ahí con una lagrimita navideña Que también es lo que voy a utilizar para la decoración de arbolito Por acá tengo un neumático, caucho, goma O como usted le llame Y por acá tengo un pedazo de playbook Que era como de un cuadro Y aquí tengo un tubo de PVC De dos pulgadas de ancho el tubo Y la altura es 59 pulgadas Que son 159 centímetros Es decir 59 pulgadas Repito 59 pulgadas Son 150 centímetros Es decir Un metro cincuenta Y para adelantar el dinerito Miren que fue lo que hice Introdujo un pedacito de pavos en el tubo de PVC Y luego le puse un tornillito Para que eso se parara Así como usted lo está mirando Eso es todo lo que he hecho Usted ve ese tubo de PVC Que sea en esa condición Es un tubo blanco normal Que era que estaba en otro proyecto Y por eso está así Usted puede utilizar un palo normal Sea de un swap O de un mapo O de una escoba Lo que sea Cualquier cosa que se quede parada así Siempre y cuando no tenga que mutilar nada Usted puede utilizar algo así Y por acá tengo mi neumático Miren que fue lo que hice Cogí mi neumático Y lo puse acá Automáticamente puse mi neumático Por acá Bien Miren lo que vamos a hacer ahora Por acá Esto es lo que voy a hacer Tengo esta tela Entonces Lo que hice fue Buscarle el centro a la tela Y la marqué aquí O sea el centro así Y el centro asado Usted coge una sábana De su casa Y le va a funcionar Nítido para esto Entonces Después que busque el centro de mi tela No importa El tela es rectangular Yo lo que hice fue Que puse el centro de la tela Aquí arriba Entonces Miren como ha quedado esto Si ustedes se fijan Ha quedado Que de este lado Sobra un poco de la tela Y de este lado Topa el suelo Entonces Que es lo que vamos a hacer Miren Usted va a agarrar su telita Y la va a traer hacia adelante Formando pinzas Y de este lado La va a traer hacia adelante Formando pinzas Así como usted me está mirando En la parte de atrás Es el mismo procedimiento Cuando ponga su tela acá Yo que tiene su centro acá No puede trabajar así Porque le quedaría muy corta Entonces va a cubrir con esto ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a meter su manita Y me enfoca de cerca La goma Y va a meter Estas piezas Por debajo de la goma Lo va a meter por debajo de la goma Así como usted lo está mirando Levanta un poquito su tela Y lo va a meter por debajo de la goma Va a hacer eso En ambos lados Voy a agarrar la tela En toda la dirección Tanto detrás Como por delante Y ya usted está mirando Que espectacular Está quedando esto Pobre tía Carlota Nerviosa La pobrecita Lo último Que hizo esa señora Fue Que fue al Medio Oriente A buscar Un árbol Diferente Y cuando se encuentre con esto Que mal le quedó el ojo Ustedes ven la parte de acá Como está La parte corta Entonces lo que va a hacer Es introducirla Déjame ganar un poquitico más Que le quede Así Entonces Bien Ahora lo que tiene que hacer es Ehh Acomodar su pinta Al gusto Todo a su gusto Ahí Ven Como ha quedado eso Wow Que belleza Je Huele al aire Huele al aire El árbolito Huele al aire Huele al aire Mi light Tienen que dármelo Porque yo me lo gané Entonces miren por acá Ustedes ven Como ha quedado esto Un árbolito totalmente prolijo Totalmente Vamos a girarlo Para que vean Miren el árbolito aquí Girándolo completo Miren como queda Por atrás Por delante Como quiera Siempre damos lo mejor frente La partecita que tenga Entonces Que vamos a hacer ahora Vamos a subirlo bien En la pieza Ok Que vamos a hacer ahora Ahora lo vamos a decorar Pero Lo voy a decorar Con lo que le dije Que tengo a mano Que esto 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 Y esto Esto lo voy a decorar A mi estilo Usted en su casita Va a decorar eso Como usted lo quiera Y lo va a hacer Del alto que usted quiera Y le va a poner La decoración Lo que usted quiera Porque su cosa es suya Así es que ahora Lo que voy a hacer es Decorar mi árbolito Así es que siga ahí En algo que vinimos Y así es como ha quedado Mi árbol navideño Miren algo totalmente fino Delicado Profesional Clamuroso Diferente Entre otros Entonces por acá Tenemos dos ramos de rosas Con un toque ligeramente navideño Ustedes saben que pasa En esta fiesta Yo le quito un poquito el brillo Y lo puedo utilizar De una forma chévere Por acá tenemos una esferita Que está cubriendo Un pequeño espacio Por acá como estamos bregando Con un fondo de tela Lo que tenemos son Son luces LED No calientan Eso no va a tener problema De ninguna clase de efecto Entonces miren Que delicado Ha quedado esto En el piso Hemos tirado Una manta Y la hemos puesto Como el descuido Así como un poco arrugada Si usted quiere ponerla Un poco extendida Y eso es asunto suyo Pero esta es Nuestra idea En la parte de acá arriba Lo que tenemos Es una estrella Y esta estrella Ya ustedes ven Aquí tienen una tapa Oigan esto es increíble Una tapa de estas Que cayó justo Ahí miren Miren y les muestro Para que vean Que no hay truco Resultó que cuando Quité la tapa Miren Eso le quedó Exactamente igual Ahí Tiene esta estrella Por allá Por acá Le entré un pedacito De playbook Acá adentro Un pedacito de madera La parte de aquí De la pieza Y me quedó ahí Y así me quedó Mi pieza Así es que Este ha sido El videito de hoy Miren que belleza Dios le bendiga Me da mi night Porque yo me lo gané Y que más le puedo decir Que no sea Acerque ese tiempo Y hasta el próximo Videito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!